RCC Noticias, de última hora. Nosotros pudimos cumplir con todos los procesos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la etapa de adjudicación. Hoy podemos iniciar las tres obras, tanto en los tres distritos, en este caso de Loma Plata, de Mariscal Estigarribia y acá de Filadelfia. Y es una inversión de 6.900 millones de guaraníes de los recursos que habían sido destinados de los fondos para reactivación de la economía local. Y que tenía que ser invertido en obras de infraestructura. Una gran parte de eso lo hemos destinado al sector salud, porque en su momento así lo exigía por la pandemia. De esa manera tenemos una gran inversión también en obras de infraestructuras en el Hospital Materno Infantil. En donde justamente también se va a hacer pavimentar más de 225 metros de pavimento rígido con suelo local. Así como lo explicó el arquitecto recientemente, con las especificaciones técnicas, que es aprobado por los organismos de control, en este caso para pavimentación rígida. Anterior a esto estuvimos por Loma Plata, en donde ahí van a ser aproximadamente 500 metros lineales de calles pavimentados rígidos. En el barrio sur va a beneficiar a estudiantes que van a colegios públicos en la zona. Estuvimos el acompañamiento del intendente don Walter Stockel. Y bueno, y culminamos acá en Filadelfia, en nuestra capital departamental, en donde ya se está dando este inicio. Ya la contratista adjudicada va a estar trabajando ya en los próximos días. Para nosotros es demasiado importante porque tenemos muy pocas calles pavimentadas en todos los distritos. Hace dos años atrás habíamos hecho la misma obra de infraestructura en Mariscal Estigarrivia. Y realmente tiene muchas ventajas el pavimentado porque utilizamos el cemento que es de producción local, por un lado. Y por otro lado también las explicaciones técnicas que hemos escuchado por el bajo costo de mantenimiento y la durabilidad en el tiempo, que es con un buen mantenimiento más del doble del asfaltado. En ese sentido también nosotros tenemos la experiencia ya de los trabajos que ya se habían realizado. RCC Noticias llega gracias a... RCC Noticias en Marcu. RCC Noticias. ¡Gracias!